Y este derrame alcanzó al río Coca, que es una fuente o una afluente del río Napo y el río Napo a su vez es afluente del río Amazonas. Y ha contaminado más o menos una extensión desde el punto del derrame de 360 kilómetros hasta la frontera. Este es un área protegida. Es decir, que es un área que tiene unas características de fragilidad ecológica y características de alta biodiversidad y que por eso ha sido designada como área protegida, como parque nacional. Entonces, obviamente, un derrame en esta zona el daño es mucho mayor porque se trata de un área protegida. Ya no es una naturaleza sana, sino contaminada. Un área es contaminada. Nuestros hijos, nuestros nietos, la gente que quiere hacer turismo aquí, ya no va a venir. La verdad, lo principal que sentimos es bastante indignación. Eso es lo principal, porque vivimos a, usted sabe, casi a dos, tres años y viene casi, esto no es a menudo, que se está suscitando. Las petroleras con nosotros ya han terminado. Digamos, no tenemos, nos sentimos ya que hemos perdido todo y en el caso de recuperar, en el caso de las autoridades, no tenemos apoyo.